de la edición de fin de semana, soy Rafael Aníbal Camacho, encantado en saludarles, estos son nuestros titulares. Septiembre será de mucha lluvia por una etapa de transición entre el fenómeno del niño y la niña. El polvo del Sahara llega al Caribe a través del Atlántico en medio de una época de calor. Una población de Colombia parece un jardín de otro mundo. Recuperan varios objetos del Titanic y constatan el deterioro del famoso transatlántico. De esta manera comenzamos. Para este mes de septiembre se espera que continúe el periodo lluvioso por una etapa de transición entre el fenómeno del niño y la niña. Así lo informó el Departamento de Ingeniería y Meteorología de la Universidad Central de Venezuela. Explicó el profesor Valdemar Andrade, hidrometeorólogo jubilado de la UCB, que el estudio realizado en un entorno cercano a la estación pluviométrica de la Casa de Estudios, detalla que el país está entrando en el periodo en el que se intensifican la ocurrencia del número de ondas tropicales y se plantea un escenario estadístico de lluvias por encima del promedio del mes, entre los 135 y 165 milímetros, que debería estar en el rango de los 150 milímetros para un promedio de 13.4 días de lluvias no consecutivos. El informe también precisa que las precipitaciones favorecerán el aumento de la humedad del suelo, con una alta probabilidad de su saturación. Pero también reveló el estudio que agosto fue el cuarto mes más lluvioso en 75 años, con un récord de 239 por metro cuadrado, siendo catalogado como el mes lluvioso extremo. El acumulado total del año hasta este octavo mes del año es de 628.7 milímetros, superior al promedio acumulado de 516.1 milímetros. Diana Vásquez, Noticias, Benefición. Tras el paso de la onda tropical número 34, que ha ocasionado estragos en el país, las autoridades evalúan un plan de atención para la temporada de lluvias con el fin de fortalecer la atención inmediata con un monitoreo de 24 horas en todo el país. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está en monitoreo permanente y constante para la protección y resguardo de la ciudadanía ante una emergencia. Escenas como estas se repiten a diario en cada rincón del país debido a la temporada de precipitaciones, pero la ciudadanía también juega un papel fundamental en que ocurran estos desastres. Noticias, Benefición, recomienda a los ciudadanos tomar estas medidas de prevención. Evitar botar basura o escombros en drenajes, alcantarillas o sumideros, ya que estos sistemas de desagüe pueden obstruirse fácilmente, lo que dificulta el flujo del agua y aumenta el riesgo de inundaciones. Evitar construir viviendas en zonas bajas o vulnerables, como avenidas, ríos o cañadas, además de correr diferentes tipos de peligro. Es importante respetar las normas ambientales y de construcción. La reforestación de áreas verdes ayuda a prevenir este tipo de desastres, reduce el riesgo de desbordamientos de ríos y arroyos, ayuda a estabilizar el suelo, mejorando la filtración del agua y evita la erosión y deslizamientos de tierras. Tomemos conciencia del problema y trabajemos para solucionarlo. En el oriente del país, en medio del periodo de lluvia, se ejecutan planes de fumigación contra el dengue después que el Departamento de Epidemiología del Estado de Monagas reportara más de 300 casos sospechosos en lo que va de año. El epidemiólogo Álvaro Chacoa destacó que junto a la Dirección Regional de Salud y el Equipo de Salud Ambiental trabajan en las comunidades afectadas, realizando la recolección de desechos sólidos, la abatización y posteriormente la fumigación del sector reportado, como sucedió en la población del Zamuro. Nos notificaron de unos casos en el sector del Zamuro, eso ya fue abordado. En el Estado de Monagas nosotros nos han reportado 325 casos que tenemos nosotros reportados en el sistema. Este año, lo que va de la semana 1 a la semana 34, de los cuales 169 han salido positivos. Ante los síntomas de la enfermedad es importante no automedicarse para evitar complicaciones y acudir al médico a la brevedad posible. Desde la picadura puede ser de 3 a 5 días. De 3 a 5 días puede iniciar, ahí empieza el periodo de incubación y desde allí empiezan los síntomas, la fiebre, por lo general fiebre y dolor de cabeza. La orientación que se le da a la comunidad en general es evitar los botes de agua, mantener su casa limpia, botar todos los cachivaches, que no haya caucho. Eso es un nido para el mosquito. Recomiendan lavar con cloro y agua caliente los recipientes vacíos debido a que los huevos del mosquito transmisor sobreviven adheridos en estos espacios por un periodo de seis meses. En Monagas, Luis Bustamante, Noticias Benevisión. Seguimos con fenómenos meteorológicos. El polvo del Sahara ha llegado al Caribe a través del Atlántico dentro del recorrido que realiza por el mundo en épocas de calor. Según el Servicio Meteorológico y Atmosférico Copérnicus, las principales zonas afectadas son Yucatán en México, Guatemala, Honduras y el norte de Nicaragua. También se han producido varios episodios de transporte de polvo sahariano antes de viajar hacia el oeste a través del Atlántico sobre las Islas Canarias, ubicadas directamente al este del desierto del Sahara en el África continental, junto al frente de la costa marroquí. Septiembre inició con un nuevo mecanismo para el cobro del pasaje en los diferentes medios de transporte multimodal que se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. En esta entrega de Zoom Informativo abordaremos todo lo que se necesita saber del funcionamiento del denominado Sistema Único de Viaje Electrónico SUBE. Desde el Ministerio de Transporte han explicado que el SUBE contará con tres tipos de tarjetas que se distinguen por los colores amarillo, azul y rojo y que se utilizarán de la siguiente manera. La tarjeta amarilla está dirigida a personas con discapacidad, adultos mayores, quienes estarán exonerados de cancelar el viaje. La tarjeta azul atenderá a los estudiantes de todos los niveles educativos y contará con un descuento del 50% en el valor del pasaje. Mientras que la tarjeta roja será para el resto de los usuarios sin exoneraciones ni descuentos. Sobre el precio del pasaje y el monto mínimo de recarga, el Metro de Caracasa indicó que cada viaje en el subterráneo capitalino tiene un costo de 5 bolívares y se puede recargar la tarjeta digital con un monto mínimo de 20 bolívares. En el caso del Metrobús, el valor del viaje es de 5 bolívares y en el ferrocarril de los valles del Tui, la tarifa es de 10 bolívares. El objetivo de esta medida es agilizar el proceso de pago del pasaje a través de un sistema automatizado que permita a los usuarios cancelar la tarifa correspondiente por medio de los canales electrónicos. Seguimos atentos al desarrollo de esta noticia. Hasta una próxima entrega de Zoom Informativo. Amigos, y luego de esta importante información que les hemos brindado en nuestro Zoom, hacemos la primera pausa aquí en la edición de fin de semana de Noticias Benevisión, pero ya regresamos con noticias bastante sabrosas. Continuamos aquí en la edición de fin de semana con una noticia bastante apetitosa. El cacao, el café y la papa de los Andes venezolanos serán los grandes protagonistas en el Festival Internacional Terra Madre, evento que se lleva a cabo cada dos años en Italia para fomentar las prácticas de la buena alimentación en el mundo. Así nos lo contó la especialista en gastronomía internacional Marta Bahamonde, quien liderará la delegación que representará a Venezuela en este evento que reúne a representantes de más de 100 naciones para compartir sus culturas alimentarias y también es una oportunidad para reunir a productores, estudiantes de gastronomía e investigadores medioambientales. Hay una gran cantidad de gente que está interesada sobre todo por mantener la comida como un principio de convivencia, un principio de comunicación entre todos nosotros. Marta Bahamonde explicó que esta actividad se realizará en el Parco de Turín, espacio natural de la ciudad italiana que se convertirá en el epicentro mundial de la alimentación sustentable. Nosotros estamos desde hace más de 20 años peleando duro para trabajar codo a codo con el productor, con el agricultor, para tratar de sobre todo recuperar productos que se han perdido. Por eso nosotros tenemos el ARCA, que significa que hay una parte de Slow Food que se dedica precisamente a productos del ARCA, que son productos que con el tiempo han venido desapareciendo, pero nosotros estamos recuperando. También tenemos los buscadores de semillas, que son otro tipo de actividades donde se andan recolectando semillas y para recuperar ese tipo de vegetales o frutas. La especialista Marta Bahamonde añadió que para esta cita mundial, las comunidades de Mérida estarán presentes para explicar el cultivo de la papa, así como los productores de cacao de Barlovento expondrán el tipo de siembra sustentable que realizan en Venezuela. Y después de esta espectacular noticia del Salón y del Gusto 2024, vamos a la historia de nuestro país. La historia del ascenso de los andinos al poder en Venezuela a comienzos del siglo XX, así como los inicios del periodo que marcó el comienzo de la modernización de Venezuela, son los relatos que están contenidos en el libro Círculo Valenciano del periodista, historiador e investigador Carlos Salarico Gómez. El autor desarrolla este trabajo de investigación en torno al análisis del liberalismo como doctrina política a partir de la revolución liberal restauradora, movimiento armado que llevó a Cipriano Castro a la presidencia de la república, quien abre un capítulo de la historia nacional con nuevos pensamientos y nuevas caras en la dirección de la para entonces muy joven Venezuela, para después dejar al país en manos de Juan Vicente Gómez, quien paga la deuda a las potencias extranjeras, convirtiendo a la nación en exportadora de materias primas. La industria del automóvil la desarrolló Gómez, la empezó a desarrollar Castro, pero la desarrolló Gómez, la industria de la aviación, de manera que Venezuela creció, creció y Gómez dominó a las, vamos a llamarlas guerrillas, porque no eran otra cosa. Y impuso un gobierno dictatorial, como habían sido casi todos los anteriores, pero al mismo tiempo produce un bienestar económico. Para Álvaro Pérez Capielo, vocal del Instituto de Cultura Hispánica, es necesario rescatar la memoria histórica como elemento fundamental para el desarrollo de una nación. De ahí parte la importancia del trabajo de Carlos Alarico Gómez. Esta obra pensamos que es un gran aporte que se adentra un poco en esta historia de Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez y por supuesto del Círculo Valenciano, liderado por el general Ramón Tello Mendoza, quien es el abuelo del doctor Ramón Tello Arraiz, aquí presente. Un paseo por esa Venezuela que comenzó a caminar el siglo XX hacia la industrialización. Luego de un periodo de cerca de 60 años de cruentas guerras civiles, la llegada de los andinos al poder significó la entrada del país en una nueva era política y económica. Cambiamos de tema, técnicas de superación de problemas, así como formas para comenzar a descubrir vocaciones se impartieron a los hijos de los trabajadores de nuestra casa. Benevisión, de la mano de Superatec. Con juegos didácticos para gestionar el conocimiento en varias áreas, los más pequeños aprendieron sobre robótica. ¿Qué es la robótica? ¿Cuáles son los inicios de la robótica? ¿Qué es esto del envelope? ¿Cómo es esto que yo puedo programar desde una computadora y hacer que un robot se pueda movilizar? Imagínate tú. Entonces esto ha sido una experiencia maravillosa. Adicional a que también han tenido algunas formaciones que tienen que ver con las capacidades o habilidades blandas. Me he sentido muy bien y he aprendido muchas cosas que antes no sabía, como programar, como conocer una nueva página web que se llama EnBlock, que te ayuda a programar, te parece como un muñequito de un panda, que te ayuda a hacer varias cosas y es muy chévere. En este plan vacacional se impartieron conceptos de liderazgo, pensamiento creativo para impulsar el camino vocacional, así como la manera de plantear el proyecto de vida para los adolescentes. Son chicos que tienen entre 13 y 17 años, están en la etapa de bachillerato y esto los ayuda a poder plantearse de una mejor forma qué quieren hacer o qué rumbos quieren tomar con sus vidas. Aparte de eso, vimos un día de exploración vocacional. Vimos muchos temas interesantes como el liderazgo, como por lo menos a resolver problemas de opresión, a cómo resolver problemas distintos, colaborativos, en equipo, muy importantes. También vimos sobre el autoconocimiento, conocerse a uno mismo, sobre sus habilidades y qué cualidades tiene y qué cosas puede mejorar para futuro ser alguien mejor. Superatec, como organización de desarrollo social y educativa, continúa su alianza indisoluble con Benevisión para elevar el nivel de nuestros jóvenes y forjar mejores ciudadanos. ¡Sé lo que quiere ser! Para los últimos días de vacaciones, La Guaira ofrece turismo de aventura extrema con el salto en parapente, una experiencia para desconectarse por los aires. ¿Usted se atrevería? La diversión en La Guaira La diversión en La Guaira no solamente está en el mar. Si usted quiere conectarse con la montaña, el aire y la playa, puede hacerlo a través de un viaje con parapente, una experiencia que debes de vivir, acompañada de un experto en esta materia y sobre todo respetando las medidas de seguridad. Acompáñame para que vean cómo se vive lanzarse en parapente en La Guaira. Entonces ya sabes, vamos a estar parados uno detrás del otro, 53, 53, duro para abajo, corriendo. Vas a sentir, ¿qué vas a hacer tú? Jalame hacia adelante, jala, corriendo. Corre, palanza. Esto, así mismo. Tú palanza así. Siempre corriendo. Y es así como comienza esta aventura, que inicialmente los ciudadanos visitan Playa Caleta para tomar el jeep y subir hacia Pirulo, en la parroquia Caravalleda. Es allí donde se hace la preparación para posteriormente hacer el vuelo y donde quienes deciden vivir esta experiencia descubren la adrenalina y el placer de volar de forma segura y confiable. Mira, sin duda, este cauelo es una experiencia nueva. Ya que todas las personas transmiten una emoción diferente cuando ya están en vuelo. Pero hay situaciones muy emotivas donde hemos volado a personas con discapacidad, que están en silla de ruedas y creen que no pueden volar. Y bueno, nosotros hacemos todo lo posible para que esas personas puedan tener ese lujo y ese momento tan agradable y tan especial que es volar. Las pedidas de mano, el de que eres mi novia, ¿cómo ha sido eso? Tenemos de todo, tenemos de todo. Bien, y que puedas ver lo que es el mar y partes como de la ciudad, increíble. ¿La recomiendas? 100% recomendado, para cualquier ocasión. Amando de verdad es la experiencia de sentirte en el aire, la experiencia de apreciar lo bonito de tu país, de Venezuela, desde arriba. Y sobre todo, un precio muy económico. Mira, un deporte extremo que no lo pensé dos veces, de verdad. ¿Con quién vino? Bueno, yo emocioné a mis hijos. Este deporte tiene más de 30 años practicándose en la guaira y ha servido para vivir emociones que perduran en el tiempo. Al finalizar, los pasajeros pueden encontrarse con este tipo de sorpresa. Regalos de cumpleaños, pedidas de matrimonio, hasta un feliz aniversario. La única limitante para este viaje es que usted debe tener un peso entre 30 a 100 kilos. Lo demás son ganas de disfrutar de un paisaje maravilloso. Desde el litoral central, Orléfranca Maya, Noticias Benevisión. Gracias a nuestro compañero Orléfranca Maya por este emocionante reportaje. Amigos, hacemos la segunda pausa aquí en la edición de fin de semana de Noticias Benevisión. Pero no me voy antes sin decirles que pueden escanear el código QR que ven en pantalla para poder acceder a nuestro canal de WhatsApp, donde actualizamos las noticias minuto a minuto. Recuerden, ahí lo tienen. Ya regresamos. Amigos, regresamos a la edición de fin de semana. En este momento nos vamos a Colombia, porque Bogotá fue reconocida entre las 25 ciudades que marcan tendencia global y el primero en Sudamérica, según un estudio de la reconocida plataforma de reseñas turísticas. También conoceremos sobre un plan para enviar un mensaje al mundo. La turista brasileña Dayane llegó hace una semana a Bogotá, uno de los destinos favoritos en el continente americano, de acuerdo con un listado elaborado por la plataforma turística Treatvisor. Me siento como en casa, estando aquí en Bogotá y más, yo también tengo algunos amigos aquí en Colombia. Esta urbe fue ubicada en el sexto puesto de los 25 destinos que marcan tendencia global, según el reciente informe de la plataforma, y ocupando el primer lugar en Sudamérica. Destacan su diversidad cultural y gastronómica. A mí me gusta el museo, fui al Museo del Oro. Podemos terminar este año con más del 13, 14% de incremento de turistas internacionales. Recibimos un poco más de 1.400.000 el turismo internacional en el primer trimestre de este año. El estudio apunta a que lugares icónicos de la ciudad han recibido reconocimientos gracias a las valoraciones positivas de los turistas extranjeros. Bogotá es una ciudad muy bonita, me recuerda un poco Brasil en algunas partes. Según este informe, el Cerro de Monserrate y la red de museos, entre otros destacados lugares de aquí del centro histórico de la ciudad, son los más apetecidos por los turistas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. A todo parque de Quito donde llegan, alguien los reconoce. Icaela, Yirka o Jorge, como se hace llamar en español, forman una pareja que se propuso recorrer el planeta y llevar el mensaje de la importancia de no arrojar basura en espacios públicos. La humanidad ahorita anda muy desconectada de su alrededor y no ve que cada trozo de basura que se tira al suelo tiene consecuencias graves para todo el mundo porque la contaminación no respeta las fronteras. Llevan ya algunas semanas en Ecuador y por donde van ya la gente los reconoce. Quienes no saben de ellos también destacan esta cruzada, a la que cada día se unen más voluntarios. Es una manera de hacer conciencia a la gente respecto a cómo influye el ser humano en el mundo en general, cómo lo que hace y cómo podemos nosotros poner un granito de arena para cambiar todo esto. Deben ir a haber campañas gubernamentales que se hagan responsables de este tipo de problemáticas. Afirman que ya han recorrido 16 países y durante unos cuatro años han documentado sus aventuras en Centro y Sudamérica. Hacemos un reportaje para Voz de América y estamos en Parque Metropolitano recogiendo basura con esto. Las redes sociales se han convertido en sus principales aliadas. En sus cuentas llamadas Verdaderos cuentan con cientos de miles de seguidores. Mucha gente nos está invitando. Por favor, venga a este lugar, ayudanos a recoger basura. Tenemos un problema con la conciencia en mi ciudad. Luego de finalizar su viaje a Quito, prevén recorrer con su mensaje otras ciudades ecuatorianas hasta el 31 de octubre próximo. Luego irán a Perú y México antes de volver a su país natal. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hay trozos ligeros y hay bastante trozos. Nos sumergimos en el océano Atlántico, una nueva expedición al Titanic que no solo ha permitido recuperar varios objetos del famoso transatlántico, sino que también ha captado imágenes que constatan el deterioro de esta famosa nave. Los robots submarinos empleados en la expedición organizada por una empresa estadounidense descubrieron que se desprendió del casco una pieza de la baranda del Castillo de Proa, recreada en la escena más famosa de la película de 1997 y fue a parar al fondo del lecho marino. En cambio, en la anterior expedición de 2010, la barandilla estaba intacta. La compañía informó que en las próximas semanas realizarán una revisión más exhaustiva del estado del Titanic y sus cambios a lo largo del tiempo. Señalaron que, aunque el colapso del Titanic es inevitable, esta evidencia fortalece su misión de preservar y documentar lo posible. Amigos, Venezuela está llena de historias y lugares fascinantes que muy pocas personas conocen. En esta entrega de Rincones Mágicos, visitaremos una de las regiones agrícolas más ricas de nuestro país. Yaracuy. Cuando escuchamos ese nombre, inmediatamente sabemos que es un estado del centro occidente de Venezuela. Pero, ¿esta región por qué se llama así? Este nombre le fue dado en conmemoración al cacique Yaracuy. ¿Y qué significa Yaracuy? Deriva del extinto idioma caqueteo. Yarayaray quiere decir coger agua. Y kui kui quiere decir allá lejos. Por lo tanto, Yaracuy significa coger agua muy lejos. Pero un momento. Ya que conocimos un poco de la historia de Yaracuy, ahora es momento de conocer lo hermosa que es la región, porque dentro de ella se encuentran lugares maravillosos y escondidos como la grieta. En este majestuoso lugar se encuentra un cañón formado por la erosión del río Yurumi, donde podrás sumergirte admirando un paisaje único e imponente. Algo que tienes que saber es que para llegar a la grieta debes realizar un recorrido de casi dos horas caminando, pasando por ríos, pozos e inclusive escalar. Es por esto que te recomendamos ir con la compañía de guías expertos. ¿Conocías todas estas anécdotas de Yaracuy? ¿Te gustaría visitarlo? Esto es Rincones Mágicos. Y en una próxima oportunidad conoceremos de otros lugares de nuestro país y el mundo. Hacemos una nueva pausa aquí en la edición de fin de semana de Noticias Benevisión. Ya venimos con más historias y reportajes. Amigos, seguimos en la edición de fin de semana. Volvemos a Colombia para conocer a Guayatá, una pintoresca población del departamento de Boyacá, incrustada en las montañas de esta región del vecino país. Este municipio está literalmente forrado de colores, por sus flores. Un espectáculo para disfrutar este fin de semana. Escondido entre las montañas del municipio de Guayatá, Boyacá, se encuentra un jardín que para muchos parece de otro planeta. Su majestuosidad nos transporta por momentos a un cuento de hadas, que narra una historia llena de amor por la naturaleza, y que durante años era un secreto sigilosamente guardado por sus habitantes, quizás para mantener su preservación, pero que hoy lo dan a conocer a todo el país. Está muy bien conservado, tal vez por miles de años, y bueno, tenemos la fortuna de aún tenerlo. El verde en algunas zonas se ve opacado por el intenso morado de una flor que habla de vida, pero que solo se logra admirar durante tres meses al año. Nos encontramos en el paraíso del Valle de Tensa, una naturaleza exclusiva, colorida, nuestros paisajes, nuestras cascadas, una habitación hermosa para que nos visite. Esto es un orgullo grande, porque toda la vida, yo aquí conozco de toda mi vida, me han dicho que mandaba a mi padre eso, y nos enseñó a cuidar esto, porque eso es un jardín, una belleza. Esta hermosa flor nace del árbol siete cueros, que se convierte en una de las plantas más queridas y cuidadas de la región. Todos estos pétalos salen del árbol siete cueros, que son cuidados por nosotros. Quienes vengan van a encontrar miles y miles de flores que agordan nuestro municipio. El sonido de las quebradas, el aire puro que se respira y la tranquilidad del lugar son el complemento perfecto para los amantes de la naturaleza que desde el próximo domingo pueden vivir la experiencia de visitarlo. Si viene a Guayatá, en el Valle de Tensa, pregunte por el impactante jardín de la vereda Fonsaque, sus habitantes de seguro lo recibirán con los brazos abiertos. Y de Colombia pasamos a Costa Rica para conocer la historia de la primera mujer en conducir un tren de pasajeros en ese país de Centroamérica. Empecé a estudiar, practicar, hasta que aprobé para ser ayudante de maquinista y ahora con mucho esfuerzo, estudio y empeño, soy la primera mujer en conducir trenes en la historia de encoger. Paola Acuña tiene nueve años de laborar en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Después de pasar por diferentes puestos, el gran momento le llegó este mes de agosto. A sus 39 años de edad, esta vecina de Desamparados en San José se encarga de conducir uno de los trenes que transporta a cientos de ciudadanos a diferentes partes de Costa Rica. Ha sido muy retante para mí, porque históricamente ha sido desempeñado y dirigido por hombres, pero aquí vamos haciendo la diferencia. Ya vemos tres mujeres capacitadas haciendo historia. Hubo momentos en que creyó no poder seguir. Su familia fue parte de la fortaleza. En algún momento titubeé, pero saqué las agallas, como dicen, para salir adelante y hacer historia. El Incofer confirmó que al lado de Paola Acuña hay otra mujer que busca ser maquinista y que pronto podría ejercer el puesto. ¿Alguna vez han imaginado cómo se vería la superficie de la Tierra a más de 30 mil kilómetros de distancia? La NASA publicó la foto más nítida e impresionante de la Tierra. La imagen captada por el satélite Ghost 16 fue tomada a una distancia de 35 mil 800 kilómetros, permitiendo apreciar la Tierra iluminada en todo su esplendor, permitiendo ver de forma nítida el azul de los mares, así como el marrón y el verde de los continentes. Y es que la foto muestra con exactitud el continente americano, donde está destacada Venezuela y se distingue el mar Caribe entre otros. Un joven violinista venezolano, quien formó parte del coro del Sistema Nacional de Orquestas, está haciendo historia en la música clásica y conquistando los corazones en Estados Unidos. Conozcamos la historia de Pedro Méndez en una nueva entrega de venezolanos exitosos. El barquisimetano de 28 años, Pedro Méndez, violista que inició sus estudios musicales en el Sistema Nacional de Orquestas, ha conquistado escenarios internacionales con su talento y dedicación, incorporándose a la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Dallas, con un contrato temporal de dos años. Pedro ha estado bajo la batuta de reconocidos directores, tales como Gustavo Dudamel, Ricardo Mutti, Fabio Luisi, Donald Ronicles y Ken David Masur. En 2023 recibió el gramófono por su participación como principal asistente de violas de la orquesta de cámara A Far Cry, en la grabación del álbum Rounds de Jesse Montgomery, en la categoría de composición clásica contemporánea, y posiblemente sea el venezolano más joven en conseguir un Grammy galardón que se considera el Oscar de la música. Actualmente tiene un contrato fijo de asistente en la Filarmónica de Illinois, y es miembro de la orquesta de Chautaqua en Nueva York. Momento de hacer nuestra última pausa aquí en Noticias Benevisión, edición fin de semana, pero ya venimos con información deportiva y del arte. Regresamos con información deportiva. El motociclismo de velocidad sigue creciendo en el país, y es que los jóvenes pilotos venezolanos despuntaron en los recientes compromisos en Colombia y España. César Bravo, presidente de la Comisión Nacional de Moto Velocidad, afirmó que el desarrollo deportivo de los jóvenes pilotos venezolanos está a la par de los países con mayor tradición motociclística. A dar lo mejor de sí, lo mejor de sí fue 1, 2, 3 en el podio. Tenemos récord de pista en la clase y el segundo mejor tiempo igualmente, a manos de Diego y de Xavier Mexicano. Nos estamos preparando ya para la segunda fecha, que es el 29 de septiembre, y está en Bogotá, Colombia, y estamos sumamente contentos con los resultados. Esperamos darle más alegría a Venezuela en nombre del motociclismo. Los protagonistas de los compromisos internacionales, unos en competencia, otros en cursos y entrenamientos, afirmaron que fue todo un reto comenzar a competir con pilotos de América Latina y Europa. Fue una experiencia muy bonita y única. La moto es una moto totalmente distinta a la que nosotros corremos aquí. Es una moto 100% hecha de carrera y me sentí súper bien en esta nueva experiencia en Colombia y siempre poniendo en alto a mi país. Sí, fue un curso muy práctico. Nos dieron mucha teoría, nos dieron mucha práctica y nos enseñaron mucho algunos trucos como para maniobrar mejor la moto. A pesar de que en las parrillas de carreras nacionales e internacionales de motociclismo de velocidad, hay cerca de 45 pilotos y próximamente estarán en Bogotá, en la siguiente válida continental, al igual que en la Latin American Talent Cup en Argentina, nuestros muchachos necesitan más apoyo para el desarrollo del deporte. Vamos con información cultural. Este mes de septiembre, el histrionismo sobre las tablas tomará las salas más importantes de Caracas en el Festival Internacional de Teatro Círculo Escénico. David Fonseca, director general del festival, aseguró que lo más resaltante de esta actividad cultural es que es una iniciativa totalmente sustentable y que contará con la presentación de varias obras internacionales, así como talleres para los amantes de la movida teatral en la ciudad. Este año es la novena edición y queremos invitarlo. Es del 14 al 29 de septiembre, con más de 70 actividades que incluyen actividades escénicas, formativas y actividades especiales, sobre todo pensando en el hecho de que este festival tiene que apostar a la sostenibilidad y a fundamentar en otras propuestas, otros festivales, otras actividades, cómo convertir entonces a Venezuela en un espacio que genere productos culturales y que esos productos culturales también generen sostenibilidad que aporten a la economía del país. El festival trabaja consecuentemente en diseñar todos los años una programación que apueste justamente porque sea una actividad sostenible que de alguna forma promuevan el intercambio de productos culturales en el país. Entonces, son más de 70 actividades que tenemos, esperamos un aproximado de 4.800 personas como público, tenemos más de 600 personas inscritas en nuestras actividades formativas. Es una fiesta teatral. Para Juan Carlos Duque, director general del Centro Cultural Chacao, es un orgullo para el municipio convertirse en el epicentro de la movida teatral de la ciudad, así como informó sobre las obras que se mantienen en cartelera. Ser uno de los venues donde se van a presentar no solo obras de teatro maravillosas, de talentos emergentes y profesionales, sino también muchos talleres de formación, que es una de las banderas que desde que arrancamos esta gestión ha promovido el Centro Cultural Chacao, que sabemos que en nuestro país hay mucho talento, pero que necesitamos que este talento se desarrolle. Tenemos las dos últimas funciones. Se despide de su temporada 2024, la comedia sí o no terapia de pareja, comedia Antonieta Duque, Haroldo Betancur y Sonia Villamizar. También se presenta el espectáculo Sudaca, una maravilla que mezcla tanto el flamenco con un espectáculo teatral, que no se lo pueden perder. El Festival Internacional de Teatro Círculo Escénico culminará el próximo 29 de septiembre en el Teatro Municipal de Caracas, con una agrupación cultural colombiana para celebrar la reapertura de una de las estructuras históricas para la cultura venezolana. Vamos a hablar de la espiritualidad venezolana, porque todo está listo para celebrar un año más de la aparición de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Es momento de hacer un contacto con Emanuel Sereno, para que nos cuente cómo van los preparativos para esta festividad mariana. Adelante, Emanuel. Así es, Rafa, buenos días, gracias por este contacto. Lo hacemos desde el Estado portuguesa, donde ya casi todo está listo para esta gran celebración mariana de los 372 años de la aparición de la Virgen de Coromoto. Justamente lo hacemos este contacto desde la Basílica Menor, en honor a su nombre. Y a mi lado se encuentra el padre Allender José Hernández Bastidas, rector de este santuario, que nos va a comentar brevemente acerca de todas las festividades que se tienen previstas para este domingo 8 de septiembre. Sí, señor. Ya el 8 estamos preparados para recibir a todos los peregrinos y a toda Venezuela y al mundo entero, aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Coromoto. Partiendo desde la procesión a las 7 de la mañana, luego la Eucaristía a las 10 de la mañana, solemne, presidida por el señor Nuncio Apostólico, con la presencia del señor Obispo Diosesano, los demás obispos y presbíteros invitados, y todos los seminaristas, las religiosas y los misioneros, y la participación de la Cofra Día de los Indios Cospes de la Parroquia San José de Tostós. Y durante el día, después de la misa solemne de la mañana, tendremos actividades culturales y también concierto, música, acompañados por la banda Adveña, una banda católica que viene de Maracaibo, y los coros de la diócesis y de parroquias de toda Venezuela que nos van a acompañar. Y por la tarde a las 5, la misa solemne, la segunda Eucaristía solemne a los 372 años, de la manifestación de la Santísima Virgen María aquí en tierras de Venezuela. Luego tendremos el cumpleaños feliz, tanto por la natividad de la Santa Virgen María y también de los 372 años de su manifestación en este cañavelal, en estas tierras de Guanare. Y a las 8 del cumpleaños, y luego todo el concierto por la noche a la Santísima Virgen María. De tal manera que todos cordialmente invitados a participar como hijos de la Santísima Virgen María, y también que ella nos congrega y nos une como hermanos para presentarnos a Jesús el Señor. Bien, eran parte de las actividades que se van a estar desarrollando durante este 8 de septiembre para celebrar los 372 años de la aparición de la Virgen María de Coromoto acá en Guanare. Así que si usted tiene previsto, pues véngase hasta acá, hasta Guanare, a celebrar junto con la diócesis, junto con la feligresía, esta gran fiesta mariana. Por ahora es todo el reporte que tengo desde acá, desde Guanare, y con esto devolvimos el contacto a los estudios en Caracas. Amigos, ponemos punto final. A esta edición de fin de semana de Noticias Benevisión, pero no me puedo ir sin antes recordarles escanear el código QR para acceder a Benevisión Play. Recuerden que está disponible para iOS, Android o cualquier servicio de televisión inteligente donde podrán encontrar más de 12 mil horas de programación. También pueden escanear el código QR para acceder a nuestro canal de WhatsApp donde actualizamos noticias minuto a minuto. Noticias Benevisión. Aquí dejamos de narrar noticias para comenzar a vivirlas. Recuerden que Noticias Benevisión es información a tu alcance. Multiplataforma. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión. Noticias Benevisión.